Hola chicas, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy me encuentro en la tienda de Walrus. Recuerden que las ofertas comenzaron lo que es febrero 11 y terminarán febrero 17. Vámonos por más ofertas para la tienda de Walrus. Recuerden que ya les subí varios videos el día de ayer y hoy también este sería el segundo video para la tienda de Walrus. Miren, este es el que yo estaba buscando la otra vez. Traigo mis Catalinas aquí. Tengo unas que miren, no me las quieren pasar porque, ay no quiero que se me revuelvan, porque este, no se imprimieron bien. Entonces miren, este de ensueño, ay deje mi celular ahí, este producto de ensueño está grandecito, yo no me lo imaginaba más chiquito. Este de ensueño, tenemos un cupón para esa. A ver, déjame ver si todavía lo tengo en mi aplicación. Recuerden que si no están suscritos a mi canal, les invito a que se suscriban, activen campanita de notificación y me regalen un like. Vamos a ver si está todavía el cupón. Creo que yo le había dado clip. Miren, sí, dos dólares en la compra de dos. Entonces están aquí por el precio de dos por seis menos este cupón de dos dólares, te quedan dos por cuatro. Pueden pagar con puntos, pueden pagar con nuestro cupón si tienen. Así que, está bueno, está miren, está grandecito, eh. Está grandecito, no está chiquito. Por si la quieren aprovechar, este de ensueño, es una muy buena oferta. Precio regular 3.99 y te lo vas a estar llevando por dos dólares. Otra oferta que está buenísima también es en los productos que son cuatro productos por diez. Serían estos. Estos que están cuatro por diez. Yo tengo unos cupones, en un momento te muestro los cupones que yo tengo, pero te vas a estar llevando cuatro. Puedes pagar con una store cupón y este y lo demás con puntos, ¿ok? Miren, aquí también están esas, pero estas no vienen. ¿Qué son? Sería, entraría ese producto. Entrarían los pequeños de estos de Unstoppable. Entran los cuatro por diez. Entran estos bounce. Para la oferta, para pequeña, para principiantes, es esta. También entra, ¿ok? Ofertas sencillitas, ¿ok? Este. Y entra lo que es el Ties Simply. Aquí no veo el Ties Simply, pero bueno, aquí está. ¿Ok? Este Ties Simply. Aquí, estos, te tienes que llevar los cuatro. Por diez dólares puedes pagar con una store cupón. Otra oferta que también en jabón, que nos está quedando súper bien. Si es que tú todavía tienes los cupones, sería para el TIE. Este TIE, miren. Esta oferta está hasta para el 24 de febrero. Compras cuatro, te estarán dando cinco dólares. Registro y Word. En estos productos entra el TIE Pod. Entran esos, entran este Downey. Cuatro noventa y nueve. Nada más que el Downey está por cuatro noventa y nueve. Será la misma. Miren, este está por cuatro noventa y nueve. Creo que esa es parte de otra oferta. Cuatro noventa y nueve, cuatro noventa y nueve. Porque está una oferta, sí. Ay, no está mi teléfono. Ay, es aquí. Está la oferta, sí, miren. Estas ya se las compartí en Instagram. Por si gustan pasar a visitarme en Instagram. Ya se las compartí. Miren. Está esta. Que dice que cuando compramos cuatro con el precio de cuatro noventa y nueve. Nos estará regresando una Catalina de cinco dólares. Hay un cupón digital de un dólar que se ve así. Entonces, este nos quedaría después de la Catalina y del cupón. Por tres dólares y cuarenta y nueve centavos cada uno. Yo creo que es uno que este. Porque dice cuatro noventa y nueve. Cuatro noventa y nueve. Este Downey. Y otro que está aquí que es el Bounce. Las toallitas para secar. Pero usted tiene cincuenta unidades. No veo el otro. ¿Ok? Entonces son parte de la misma oferta. Tenemos la otra oferta. Que sería para... No, esa es la que les acabo de mostrar. De cuatro por diez. ¿Ok? Es esta. Si ustedes tienen cupones de estos cincuenta centavos. Cincuenta centavos para el Thai Simple. Y cincuenta centavos para el Thai Líquido. Aquí no veo el Thai Líquido. Ah, miren, aquí hay uno. Para el Thai Líquido. El último. Este, van a ser cuatro por diez menos uno cincuenta en cupones. Si ustedes tienen estos cuponcitos. A ver si se los muestro bien. Si ustedes tienen estos cupones. Ay, no. Ok. Ahí están los cupones. Si ustedes los tienen. Pues les va a quedar mucho mejor. Van a pagar ocho cincuenta. Pueden pagar con un store cupón. Y cada producto les quedaría por dos. Dos dólares y dos sesentavos. Este es el Thai Simple. ¿Ok? Thai Simple. Este está bueno. Se me hace súper bien. Este, otra oferta también que está buena es en esos Thai que les estaba comentando. Perdón. Los Thai están en una oferta de compras cuatro. Te estarán dando cinco dólares Registry Award. Déjenme por aquí la tengo. Si ustedes todavía tienen sus cupones digitales disponibles. Súper bien. Ok. Esta sería la oferta del Thai. Si todavía tienen esos cupones digitales. Les va a quedar así. Esos cupones ya tienen tiempecito en esta aplicación. Así que estarían comprando uno de cada uno. Y así le quedaría la oferta. Dos noventa y nueve después de los cupones. ¿Ok? También otra oferta que tenemos en jabones. Esta es por oferta de jabón. Por si ustedes quieren aprovechar. Es en este del Purex. Este del Purex. Este del Purex. Este del Purex está por nueve dólares y noventa y nueve centavos. ¿Ok? Este. Tenemos un cupón digital en la aplicación de Walgreens. Déjenme escanear rapidito. Cupón digital en la aplicación de Walgreens. Déjenme. Ay, ay, ay. Ay. Déjenme escanear aquí. Precio regular 12.49. Son botellas grandes, chicas. Son botellitas grandes. Así que no está nada mal el precio. ¿Ok? Ese de nueve noventa y nueve. Miren. Nueve noventa y nueve. Tenemos un cupón digital de dos dólares. Entonces, después del cupón digital vas a pagar ocho dólares. Pero hay un reembolso en la aplicación de Ibota. Dice Yusine Bota, sí. Que ya lo subí. Ay, espérate. Ok, miren. Yo ya lo acabo de subir. Y me dieron tres dólares por este producto. Miren, la fecha es de hoy. ¿Ok? Dos. Doce. Doce de febrero. Ay, creo que al principio dijeron. Pues doce de febrero. ¿Ok? La fecha es de hoy. Doce de febrero. Ahí está. Tres dólares del Purex. Entonces, este producto te queda por cuatro dólares y noventa y nueve centavos. Precio regular 12.49. Aquí yo estuve pagando con una store cupón. Para no sacar mucho dinero de mi bolsa. Entonces, son unas botellotas grandísimas, chicas. Por cuatro dólares y noventa y nueve centavos. Súper bien. Este que tiene 115 onzas. Miren, son gigantes las botellas. Así que si ustedes quieren aprovechar en ese producto. Súper bien. Ahí está. Tres dólares que me dio lo que es Ibota. Y también, no se olviden que tenemos lo que son el... ¿Cómo se llama? La oferta de los Down. Es la oferta de los Down. Están a tres dólares y noventa y nueve centavos. Ayer ya les subí oferta de ese. Si no han pasado a ver mis videos. La combiné con los cepillos. Y unos boosters. Y me salió completamente gratis. Con unos centavos de ganancia. Pero si tú la quieres hacer por sí sola. Puedes pagar con puntos. Y puedes pagar este... Sí, con puntos. Con store cupón. No nos regresan a la del P&G. Ok. Comprobado que no nos regresan a la del P&G. Después, no tenemos cupones digitales. Pero de los cuatro que vas a agarrar por tres dólares y noventa y nueve centavos. Vas a estar... De los cuatro que vas a agarrar por tres dólares y noventa y nueve centavos. Vas a estar pagando quince dólares y noventa y seis. Te regresan Catalina de cinco. Quedándote estos productos por diez dólares y noventa y seis centavos. O dos dólares y setenta y cuatro centavos cada uno. Y bueno, chicas, ya realicé la compra. Ya como les mostré el Purex, me regresaron lo que fueron tres dólares en mi bota. Y aquí pagué con un store cupón. Ok. Entonces, si quieren deshacerse del store cupón, está súper bien para los Purex. Y los otros productos, los cupones me pasaron súper bien. Dos cincuenta cada uno. Y me pasaron un cupón de cincuenta centavos, cincuenta centavos, cincuenta centavos. Estuve pagando con la Catalina que no me pasaba porque la tinta estaba muy delgadita. Entonces, ahí pagué después tres dólares en puntos y me traje estos productos de lavandería. Así que, si por si ustedes quieren aprovechar, ofertas súper facilísimas, facilitas para los productos de lavandería. Espero que puedan aprovechar. Déjenme les muestro una vez más los cupones que estuve utilizando para los productos de los de cuatro por diez. Ahí están los cupones que utilicé. Ok. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Así que nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.